Un explosivo estalló en el exterior de la embajada estadounidense de La Paz, Bolivia la semana pasada. La Paz 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 Desplegando drone Franco tirador en la torre Tienen un sistema antiaéreo Franco tirador en la torre 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 francotirador en la torre francotirador en la torre aquí hay paneles de luz francotirador en la torre acabo de ver a uno con sus fusiles enemigo avistado llevamos 15 hombres el pano está prohibido los más que las criminales ha hecho que se esclare para que ustedes los Abbott de la Policía el plano está prohibido Esta es una zona militar El pato está prohibido Marcando enemigo Nuestra causa y nuestro destino Necesitan contestar a la milita Se matando en tus fuertes Se matando en tus tesoricas De que con nosotros mismos Y dejaran nuestras debilidades Llegaron Bum 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 ¡Suscríbete! 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 El Fluminio... Es más... Ha concedido a los bolivianos emprendedores la oportunidad real de crear un negocio con el cual alimentar a sus familias. Esta es una sauna militar. El paso está prohibido. 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 No hay actividad enemiga en la última posición conocida. Intentando retomar contacto. El paso está prohibido. 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 Dron en vuelo, hay otro objetivo, veo un tercer objetivo. Dron en vuelo, hay otro objetivo, veo un tercer objetivo, veo un tercer objetivo. ¿Saben que estamos aquí? ¡Mierda! Se acercan tropas de la unidad. ¡No, vente, puto! ¡Deja tu arma! ¿Quién eres, güey? Despejado por este lado. Esperen, aquí hay una caja de armas. ¡Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros! Ya nos lo compensarán. Hacía tiempo que quería esto. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Puta madre! Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Veo un segundo objetivo. Por aquí hay un objetivo rodeado de civiles. Retrocede, retrocede. ¡Cúbrete el culo! Agáchate antes de que te vea. ¿Están bien? Nos salvamos por... ¡A nada! ¡Ahí les va! Encontré una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. ¡Gracias! 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 Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles Granada 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 Gracias por ver el video.